Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos, una vez más desde el canal de Soy Youtuber SB dándole seguimiento al proyecto llamado Niños Buscando de Dios Estamos de nuevo aquí bendiciendo a estos niños, ayudándoles, compartiendo con ellos Aquí estamos felices, gracias a una persona, se comunicó conmigo y me dijo Lucy, quiero ayudar con su proyecto, quiero ayudar a los niños Y esa persona se llama Sonia Cisneros, gracias, gracias Sonia Gracias por escuchar, escuchar mis palabras Gracias por estar con nosotros, porque esos niños están felices Por lo que este día se les va a compartir Así que muchas gracias Gracias de corazón, gracias a todos los que están con nosotros Los que están detrás de este proyecto Los que están apoyando Así que muchas gracias Aquí seguimos Grabando bonito y con palabras de agradecimiento para usted Sonia Y aquí vienen los demás niños Nos vamos integrando Porque esta noche habrán bombones Y los niños por un bombón se alegran Así que muchísimas gracias No es una arca construyó No es una arca construyó Porque el Señor se lo mandó La gente del mundo se burló La gente del mundo se burló La gente del mundo se burló Pero no eso le importó De pronto el diluvio comenzó De pronto el diluvio comenzó De pronto el diluvio comenzó Y en la fe se trajo Estos son los niños Que forman parte de este iglesia Y aquí faltan Faltan muchos más niños Así que esa parte de niños Están felices A cantar tres coritos A cantar tres coritos Este Fanny Quien no canta No tiene premio ¿Para qué? Están los pequeñines de la casa Gracias a Dios Gracias porque he tocado Los corazones de estas personas Tan bondadosas Que han compartido con nosotros Que han compartido con ellos Y ver esa sonrisa bonita En la cara de esos niños Es Es tan bonito Dan ganas hasta de llorar Porque sabemos que Ellos con poco se emocionan Aquí estamos nosotros Compartiendo un poco Bendición La bendición que nos dan Hay que compartir Así que gracias 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 Sonia Gracias Gracias por estar con Soy Youtuber A través de Soy Youtuber Vino esa bendición ¿Por qué? Porque la Santa crea Y no se confundía La quería saber Del cielo y una voz Que le decía Del cielo y una voz Que le decía Que está Música Y vienen más niños Uniéndose a la familia Música 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 nos vemos, adiós nos vemos en la próxima, abrazos